...para seguir con este programa bonito o si le contamos a la de tres para que muerda su paster le contamos a la una a la dos y a las tres ok, seguimos con la próxima vamos a grabar, le contamos a a la otra festejada para que también se le pegue una moneda a ese rico paster a la una a la dos y a las tres el aplauso que se escuche a la otra ahora se la va a partir va a partir el pastel viene la partida y la repartida así que vamos a ver si igualmente pues le contamos para que haga la partida de esta ocasión vamos a ver, le botamos el cuchillo ahí con cuidadito con cuidadito, ahí levantamos este hasta el último piso y le contamos para que haga la partida la dos la dos le contamos a la una a la dos y a las tres everybody la banda se escuche ahhh 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 ahhhh ahhh ok, ya hemos Cinco brazos completos, de 15 días seguimos, en toda la campina nos vamos derechito con la música, la gente que prepara con la música hace sentir, cuando llegamos a vivir en tu barriaco para que haya un transporte, en la partida del pastelito, en la partida del pastelito, en la partida del pastelito, y volvemos a vivir en tu barriaco, y volvemos a vivir en tu barriaco.